En nuestro país, alrededor del 98% de las empresas son micronegocios, es decir, tiendas de abarrotes, carpinterías, tortillerías representan más del 40% de los empleos para nuestro país. En 2020 se creó el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, que consistía en otorgar crédito a la palabra por 25 mil pesos a personas físicas y morales que cumplieran con los requisitos. Hoy, en este proyecto de presupuesto, no se contempla recurso para ello. La crisis económica y sanitaria aún no concluye y de seguir los contagios por COVID en aumento, nos veríamos en la inminente necesidad de seguir paralizando las actividades económicas en nuestro país, lo que resultaría fatal, sobre todo para micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes en ellas trabajan. Además, según el Banco de México, se prevé para finales de este año un aumento del 6% en la inflación, lo que impacta directamente en la canasta básica para las familias mexicanas. Si en realidad los pobres fueran prioridad para este gobierno, destinarían recursos para que tuvieran trabajo y medicinas y para que salgan de la pobreza en lugar de multiplicarlo como ha sucedido desde que inició este desgobierno. La pobreza se reduce con inversión y generación de empleos, no con discursos. Estoy aquí para atender las necesidades prioritarias de a quienes les represento. Por eso, estoy solicitando que en apoyo a la economía familiar se asignen mil 588 millones de pesos para la reactivación de este programa de apoyo a microempresas familiares y que se destine y se opere con transparencia y eficacia para que lleguen realmente a quienes lo necesitan. Además, es necesario que se incremente por 20 millones de pesos el recurso de remodelación para el hospital ISTE en la ciudad de Chihuahua. Urge ampliar el área de urgencias y de laboratorios. El 70% de las camas en este hospital está en pésimas condiciones. No cuenta con mesa quirúrgica de neurocirugía, lo que obliga a las personas a trasladarse a la ciudad de Monterrey o a la ciudad de México y obviamente no cuentan con recursos para hacerlo. Derecho a vientes del ISTE en Chihuahua han denunciado incluso que no funciona la caldera de agua caliente y han tenido que utilizar ollas de cocina, háganme ustedes el favor, para calentar el agua y los pacientes puedan bañarse. Esto es inhumano e inconcebible. Urge, urge que de una vez por todas se invierta en atención médica de calidad que todas y todos merecemos. En México se han reportado más de 4 mil 500 denuncias públicas por desabasto de medicamentos, principalmente en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Chihuahua, principalmente ante el ISTE y ante el IMSS. Ante este desabasto, la respuesta de las autoridades pues no ha sido clara y esta lentitud en la toma de decisiones es gravísima. Tan grave que las personas con hipertensión, diabetes, cáncer, depresión y otras enfermedades se encuentran diariamente en peligro de muerte por falta de medicamentos y la falta de sensibilidad de este gobierno federal que prefiere un Tren Maya a medicinas para las personas. También es necesario que del recurso de los casi 11 millones de pesos que incluye la construcción del aeropuerto Santa Lucía, se asignen 80 millones de pesos para la remodelación de las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, que en la propuesta actual viene sin asignación, es decir, cero pesos. Garantizar el derecho a la salud debe ser prioridad para el gobierno federal, pero tal parece que quienes viven en el paraíso de Pejelandia no quieren darse cuenta de la grave y urgente necesidad que nos demandan las familias mexicanas, como si ustedes no hubiesen perdido familiares y amigos por la falta de medicamentos, de insumos, camas en los hospitales, tecnologías, equipo médico ni padecido, el deplorable servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es tiempo ya de invertir en los hospitales y en las microempresas familiares para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Para eso estamos aquí. Es cuanto. Gracias.